En la noche de ayer se aprobó el aumento en forma de doblado, uno que va a regir a partir de septiembre y el otro aumento a partir de diciembre. ¿De cuánto es el incremento? Bueno, el incremento es más o menos lo que va a partir de... es el 26% desdoblado, el 16 ahora en septiembre y el 10% en diciembre. En consecuencia, ¿cuánto van a costar los viajes? ¿Cómo han quedado las tarifas? Bueno, las tarifas a partir de septiembre quedan en 7 pesos con 60 la bajada de bandera, 52 centavos cada 100 metros recorrido y 49 pesos por cada hora de espera. Eso antes se hacía en centavos, pero para una cuestión de decimales se ha unificado en 49 pesos la espera real al pasajero por hora. Y se fija a partir del 1 de diciembre del 2013, en 8.20 la bajada de bandera, 56 centavos cada 100 metros recorrido y 53 pesos la hora de espera real al pasajero. Ojo, eso es a partir de diciembre. O sea, lo que se aprueba ahora en septiembre, repito, son 7 pesos con 60, la bajada de bandera, 52 centavos el kilómetro, los 100 metros recorridos. ¿La hora de espera se puede fraccionar? No, 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 la hora de espera queda, entiendo que era por hora de espera, nada más.